Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Max Manuel. En esta ocasión, solo quería hacer un pequeño video hablando un poco más de las ideas que uso o de dónde vienen las ideas que uso para hacer mis covers. Principalmente vienen de música cinematográfica. A mí me gusta bastante la música cinematográfica. Y solo para mencionarles, uno de los compositores que más escucho están Hans Zimmer, John Williams, Brian Tyler y James Newton Howard, uno que me fascina como compone la música, entre otros. Pero esos son los primordiales que escucho. Y algo que me atrae bastante es la música cinematográfica, aparte de que como es música de cine, es música de película, y una película generalmente tiene una historia, entonces la música está ahí para acompañar la historia. de las imágenes que estamos viendo, si hay dinámicas, si hay algo que es de suspenso, ¿verdad? La música está ahí para apoyar eso. Cosas así, entonces yo lo veo como una jornada, ¿verdad? De principio a fin es una jornada. Como vamos a empezar, en este caso sería en un término, y después llegar a otro término. Entonces, algo que se hace bastante en la música cinematográfica es eso, es cambiar de tonos. Entonces, la forma como eso sucede, por lo general, es que una melodía, una canción puede tener un tema, y ese tema quizás se repite varias veces, pero lo que hacen es que tocan un tema, digamos en este caso en do, pero después hacen ciertas transiciones, y después la empiezan a tocar, vaya, digamos en la, y después en la se pasan a re, y de re se pasan a otro tono, y así van hasta que quizás lleguen al tono original o quizás terminen en otro tono. Entonces, eso es algo que a mí me ha traído bastante la música cinematográfica. Entonces, de poco a ca, al menos con los covers que he estado haciendo, primordialmente de piano, es tratar de incorporar eso, ¿verdad? O sea, digo yo, si hay una canción que está en re, yo quizás la puedo tocar en re, y quizás la canción original empiece en re y termine en re, o quizás solo cambie una o dos veces, pero va subiendo a mi, y tal vez suba, ya sea a fa o fa sostenido. Pero yo a veces toco una canción y trato de ver, ok, ¿será posible traerla de un re a un si? Bajarla así, después de un si subir, digamos, a mi, y de mí a ver qué funciona para bajar quizás a do y después subir a sol, cosas así. Entonces, antes de hacer eso, a veces solo me pongo a escuchar música, ¿verdad? Cinematográfica para obtener ideas, a ver cómo puedo hacer, porque al hacer un cover, bueno, para los que me han seguido desde que empecé este canal, se van a fiar ahí de que los videos, los primeros covers que empecé a hacer eran más que todo covers, como que dice, lo más cercano a la canción original. Si la canción era en mí y se quedaba en mí, era en mí y se quedaba en mí, yo la tocaba prácticamente igual o trataba de tocarla lo más idéntico al original que podía. Entonces, lo cual está bien. Obviamente no estoy diciendo que no está nada malo. Pero por mi gusto en la música cinematográfica, yo lo veo como que es una jornada, ¿verdad? Como que vamos a ver cómo empezamos en do, si la canción está en do, y si es posible terminarla en fa sostenido. Y cuál es la jornada que voy a tomar para llegar a ese fa sostenido. Entonces, así es más que todo cómo es que trato de inventarme los covers, o al menos las transiciones para cambiar de un tono a otro. Porque hay unas que son bien comunes, que son las, digamos, de do a re, de re a mi, y de mi a fa sostenido, o fa, y así soy una de las calas. Pero es más entretenido y es más curioso para mí tratar de ver cómo hacer para que sea, digamos, que salte dos tonos para arriba, y después un tono para abajo, y después dos más para arriba, y así, solo para ver cómo suena. Y, este, a veces lo que me pongo a hacer, sinceramente, es solo tocar videos como estos, que solo estoy tocando una melodía, y después la misma melodía solo la trato de tocar en otro tono, para ver cómo suena. Y si cuadra, así es más o menos como voy ya, componiendo ya, este, una idea para el próximo cover que quiera hacer. Entonces, nada más, esas son las ideas que, o esas son las ideas que uso, ¿verdad? Cuando quiero hacer un cover. Me estudié bien la canción original, ¿verdad? De principio a fin, y después la trato de descifrar, ok, en un puente, ¿cómo puedo hacer, verdad? Para cambiarlo, si termino en un mayor, a ver si puedo terminar en un menor, y con ese menor, ir buscando ya la transición para subir de tono, o bajar de tono, como sea. Entonces, es nada más, ¿verdad? Para los que me han preguntado, así, ¿verdad? ¿Cómo es que hago los covers, o de dónde saco ideas para hacer los covers? Ahí está. Escucho música cinematográfica, ya les mencioné a varios compositores de los que escucho para obtener esas ideas, y luego solo trato de incorporarlas a los covers. Así que, bueno, nada más, solo les quería compartir ese pequeño tip, o no sé si es un tip, o solo algo que yo hago personalmente para hacer mis grabaciones. Entonces, bueno, nada más, espero que les haya gustado este video, que les haya ayudado, quizás les haya dado más ideas para quizás unos covers que quieren intentar hacer así, cambiando de tonos. Así que, sin mucho más que decir, nos veremos en el próximo video. Chao, se cuidan.